Miren el cielo que chulada, ya está lloviendo y al parecer la presa ya se llenó, entonces yo creo que son buenas noticias porque estamos hablando de agua y el agua es vida, los frijoles se están ejoteando amigos, entonces esta agua pues obviamente es una bendición. Pues todos dependemos de la agricultura, yo creo que todos comemos del campo, hay que decirlo, dependemos de nuestros amigos agricultores, miren que chulada, ahí va el río hacia abajo, esta es parte del río Guanabal, se dice amigos que anteriormente la comunidad original se quedó bajo el agua cuando se construyó la presa. El día de hoy vamos rumbo a la presa, el cazadero, aquí pertenece a Zainalto, Zacatecas amigos, saben que bendito sea mi padre Dios, pues ya nos ha llovido, de hecho anteriormente ya les habíamos mostrado algunos videos de la presa precisamente, que estaba muy, muy, muy vacía porque no nos había llovido, pero gracias a Dios miren el cielo que chulada. Ya está llovido, ya está llovido, ya está lloviendo y al parecer la presa ya se llenó, entonces yo creo que son buenas noticias porque estamos hablando de agua y el agua es vida. Y quisimos mostrarles un poquito desde antes de la llegada, yo creo que es bonito que conozcan ustedes, nuestros Zacatecas, la gente que nos ve de otros estados, la gente que nos ve de otros países. Esto es Zacatecas, México, acá hacia el norte, acá por Río Grande, Zainalto, acá por Colindando con Fresnillo, pues los terrenos son así como de cactus, nopales, palmas y demás. Pero al sur del estado, por ejemplo allá para Tabasco, Jalpa, todo aquel rumbo de allá, Valparaíso, pues la vegetación es muy diferente. Y ahorita acaba de llover amigos, está mojadita la tierra, lo que quisimos mostrarles desde antes. Gracias, sé que le gustan los paisajes a usted que nos ve y pues gracias por vernos. El equipo de mi querido Zacatecas, como usted sabe, pues echamos la mano, hacemos mucha labor social. El 70, 80% de nuestros videos son de labor social, eso es gracias a que usted nos ve. Nosotros compartimos lo que Dios nos da con la gente que en verdad lo necesita. También quiero decirles amigos que por ahí se me desesperan mucho en la gente que me manda mensajes. Me mandan muchos mensajes, son cientos amigos, no les exagero, Dios lo sabe que no les miento. Y pues a mí es imposible, la verdad a mí es imposible atenderlos a todos, porque pues imagínese usted toda la gente que quiere comunicarse conmigo porque algún familiar, algún conocido pues necesita de nuestro apoyo, de nuestra ayuda. Pues hago lo que puedo, amigos, yo espero su comprensión. La gente que nos ve aquí en Facebook, también un saludote. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, se llama igual mi querido Zacatecas. Y pues así me ayuda a ayudar. Yo creo que usted suscribiéndose, pues yo, a mí me ayuda pues a ayudar. O sea, entre más grande sea la comunidad, más puedo yo ayudar. Y también, también les digo que muchos de los casos que presentamos, pues a veces no les damos número de teléfono de las personas para que usted les ayude. Y déjenles digo por qué. Lo que pasa, amigos, que cuando yo veo el problema o de la, de lo que se trata, pues ya sea de enfermedad o de la necesidad de las personas, y yo puedo resolverlo yo solo, o sea, es algo que yo puedo hacerlo, pues no hace falta de que usted, de que usted ayude. O sea, no hace falta. Pero cuando es un caso que, que no está a mi alcance, que es más, se necesita más de lo que yo puedo dar, pues entonces allí es cuando se les pide el teléfono directamente a las familias, para que usted directamente les apoye. Nosotros, el equipo de mi querido Zacatecas, no le aceptamos ni un solo peso, amigos. Nada, nada. Nosotros lo poco o mucho que damos, lo damos de lo que Dios nos, nos da. Gracias a estos videos que, que nosotros hacemos. Quiero mantenerme derecho con ustedes. Ese es el, el motivo, amigos. Espero que me entiendan y repito, pues la gente que, que manda mensajes que a veces no le he podido contestar, no se me moleste, no se me moleste, son muchos, muchos mensajes, créanlo. Miren, bendita sea mi Padre Dios. Está lloviendo. Acá en el rancho, acá en Zacatecas, nos da mucho, mucho gusto que llueva. Yo creo que en todas partes. Hay lugares donde, donde bueno, pues a veces la lluvia no los deja trabajar. Por ejemplo, en Estados Unidos, los que trabajan en, en la construcción, tengo entendido. Pero no, hombre, el agua es una bendición de Dios. Está lloviendo. Ahorita, acá en Zacatecas, que estamos grabando este video en estas fechas, es el 2024. Los frijoles se están ejoteando, amigos. Entonces, esta agua, pues obviamente, es una bendición. Está una pequeña lluviecita. Allá a la distancia para, para la comunidad del, el cazadero. Ahí está lloviendo. Precioso, precioso. Fíjense que con esta presa, amigos, de hecho, pues ya prácticamente, ya vamos aquí en el bordo. Con estas presas se riegan cientos de hectáreas, tengo entendido. Y se riega para, aquí se beneficia más Río Grande, el municipio de Río Grande, porque, por la gravedad, pues obviamente, el agua se va hacia abajo. Entonces, Río Grande se beneficia mucho con esta presa. Algunas comunidades cercanas al lugar se benefician. Y también, por supuesto, acá en San Alto, porque, pues los animales toman de aquí de la presa. La gente viene a pescar, viene a pasarlo bien. Yo creo que eso es bueno. Vamos llegando, amigos, para poderles mostrar un poquito. Entonces, mi Padre de Dios que ya se llenó. Y, pues eso garantiza la siguiente cosecha del 2025, primeramente, Dios. Ahí está, miren, para allá está Ignacio Zaragoza, que pertenece, si no me equivoco, a Río Grande. Esta es la presa. Vamos a estacionarnos, amigos, para poderles mostrar. Bendito sea el Padre de Dios. Ya se llenó. No, aquí es un espectáculo cuando, cuando está tirando el agua. Una chulada del lugar. Pues sí, bendito sea Dios, amigos. Llenita la presa y el clima prometedor. Automáticamente se garantiza el 2025. Las siembras, acá para el rumbo del Río Grande, con las tierras que se siembran aquí, con esta presa. Cuando trae el río, que baja el río, amigos, que yo me imagino que al ratito va a bajar esa lluvia que está de allá. Es un verdadero espectáculo ver aquí, amigos. Como, como cae aquí el agua. Y está completamente llena, mire. Usted lo puede mirar. Gracias a Dios. Hay muchas presas acá en Zacatecas que ya se llenaron. Otras que no han agarrado mucha agua. Si bien es cierto, sí nos ha llovido, pero en algunos lugares ha caído pura lluviesita. No ha sido tormentas, que son las que hacen que corran los ríos. Miren qué chulada. Ahí va el río hacia abajo. Este es parte del río Guanabal. El río Guanabal, amigos, es uno de los más importantes que cruzan el estado de Zacatecas. Obviamente hay muchos. Hay varios ríos. Pero este es uno de los más importantes. Pues buenas noticias. Yo creo que es bueno contar esto. Estamos en el 2024 y ya la presa ya a su máxima capacidad. Me hubiera gustado que estuviera tirándose el agua, porque les digo que es un espectáculo muy precioso. Pero bueno, aquí lo importante es que es eso. Ya está llena la presa. Aquí la gente viene a la pesca. Si permiten venir a pescar con anzuelo, con piola. Si puede usted venir a pescar. Inclusive tienen algunas como palapas, donde usted puede venir a hacer una carne asada o qué sé yo. A disfrutar con la familia. Saludos para la gente de aquí, de la comunidad. Pegada a la presa, que es precisamente el cazadero. Se dice, amigos, que anteriormente la comunidad original se quedó bajo el agua cuando se construyó la presa. Entonces, pues yo me imagino que en aquellos tiempos el gobierno debió de haberles hecho la comunidad a la orilla de la presa. Porque obviamente se iba a inundar. Hombre, son unos paisajes muy bonitos. Yo espero que le guste a usted los paisajes de nuestros Zacatecas, les digo. Prometedor, el clima lloviendo. Bendito sea mi Padre Dios. Qué chulada de lugares. Si no me equivoco, de las presas más grandes que tiene Zacatecas, sin duda alguna es la presa El Chique. Se encuentra en Tabasco, allá por Jalpa, por aquellos rumbos cerca de Tallagua. Y esa sería, tengo entendido que es la más grande. Y la segunda más grande del estado de Zacatecas es, por supuesto, la presa Leobardo Reynoso. Se encuentra en Fresnillo. Esa presa está muy vacía, amigos. Esa presa no le ha agarrado agua. Ojalá y nos demos una vuelta para mostrarles la presa El Chique. Esa es una presa muy, muy grande. Y es un precioso lugar para, digno de compartirles a ustedes, para que lo vean. Fíjense que ojalá y los gobiernos hicieran presas, hicieran estanques. Porque el agua no debemos dejarla que se vaya. Y Zacatecas está muy alto a nivel del mar. Y eso nos trae el problema de que, pues, si no hay huracanes por allá, en el Golfo, acá para el lado de Jalisco, para el lado de Guerrero, de acá por este rumbo de Colima, pues, acá no nos llegan las lluvias. Estamos muy altos. Entonces, dependemos totalmente de los huracanes. Y yo creo que sí debemos aprovechar la lluvia. De que no se nos vaya. Y también cuando la tenemos, también hay que decirlo. Hay que cuidarla. Porque luego después andamos llorando, amigos, que ya no hay agua. No, no, no. Hay que cuidarla. Pues, todos dependemos de la agricultura. Yo creo que todos, este, todos comemos del campo. Hay que decirlo. Dependemos de nuestros amigos agricultores. Y si usted un día viene aquí a la presa, el cazadero, o a cualquier lugar donde usted decida ir de naturaleza, pues, no tire basura, no sea malito. Mantenga estos lugares limpios. Y verá que nos va mejor a todos. Les comentaba del rancho, amigos, del rancho original. Se dice que estaba por ahí cerca de esa isla que está ahí en medio de la presa. Y ya posteriormente lo sacaron. Cuando se hizo la presa, se salió la comunidad hacia arriba, a la orilla. Y se dice que ahí se quedó el panteón, amigos. El panteón bajo el agua. El panteón original de aquellos tiempos. De hecho, en un video anterior que habíamos hecho de aquí de la presa, buscábamos eso del panteón porque estaba muy vacía. Nuestra intención era esa, mostrarles el panteón. Pero no, miren, todavía no se... La verdad es que no salió a flote. O sea, todavía se quedó más bajo el agua. Y porque debe de haber algunas señas. Esta presa, pues, no es una de las más grandes, pero sí está algo grandecita. No sé en qué nivel esté de las más grandes de aquí de Zacatecas, pero pequeña no está, ¿eh? Es una verdadera belleza estos lugares. Pues, amigos, yo espero que les haya gustado este pequeño recorrido. Saludos para toda la gente que nos ve, para todos los paisanos que son originarios de aquí del cazadero, de las comunidades aquí que colindan. Aquí con la presa también un saludote. Bonitos ranchos, bonitos lugares. Y, pues, se dice que aquí la presa, cuando menos aquí al bordo, pertenece a Río Grande. Y donde está el agua, para allá es de Zainalto, o una buena parte. Entonces, por eso les decía que está en los límites entre Zainalto y Río Grande. Les saludos, amigos, Mero Puente, Lino Puente en la cámara, amigos. Gracias, gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Vamos a mantenernos con la labor social. Gracias por sus comentarios. Estamos bien, bien al pendiente de ello, de estar checando los comentarios que ustedes hacen. Dios los bendiga. Cuídense. Saluditos. Saluditos. Saluditos.